y qué pasa jugones ya estamos aquí de nuevo sergio sece comentando es un nuevo vídeo esta vez os traigo call of duty para que no se diga que no juega call of duty o fifa también también bueno fifa no pero call of duty sí el que os traigo os traigo un logrito del modo zombi y así que muchos diréis coño son los call of duty bueno call of duty según lo mires o zombi la verdad es que tiene muchos seguidores y muchos fans cuidadito cuidadito que no sólo el mother war es el call of duty que parte la pana también call of duty black ock o el world ward fue uno de los que causó furor entre sus fans con el tema del lanzamiento del zombi que la verdad es que fue todo un éxito fue algo conmocional en el juego y al final prácticamente la gente que queda jugando a estos juegos están jugando a modo zombi o sea que fue todo un exitazo bueno el caso es que os traigo un logro que consiste en eliminar a 10 zombies desde más de 30 metros con el rifle carroñero que es un rifle que lanza cartuchos de dinamita desde más de 30 metros ya sé que llegó un poco tarde que hay muchos vídeos que mucha gente que lo ha mostrado ya que lo ha explicado pero bueno yo pongo mi vídeo lo cuelgo también por si alguien pues oye no lo ha visto bien o no le gustan los vídeos que ha visto pues bueno una nueva forma o un un nuevo vídeo porque no porque no a lo mejor a la gente le gusta en este vídeo además para hacerlo un poquito más completo os he puesto dos perspectivas distintas la perspectiva del que ayuda para que se lo haga él el amigo el usuario o el quien esté al otro lado o el guiri o quien esté con vosotros no bueno pues ahí tenéis como le tenéis que ayudar no en el momento en el que se supone que vosotros tenéis que estar corriendo alrededor de del círculo del faro para eso evidentemente tenemos que haber abierto la zona del faro y bueno yo recomendaría no abrir la puerta pero en realidad tampoco es un factor muy importante porque los zombies realmente si tú sigues dando círculos al faro como se ve en el vídeo no te van a no te van a tirar es muy difícil por supuesto muy importante haber dado la corriente que ya sabéis que está en el barco en el timón del barco con lo cual no tiene pérdida activar la corriente a ver la caja y compramos el titán muy importante lo del titán porque sí que es cierto que si vais a hacerlo de correr alrededor del faro pues puede costar en si no tenéis titán quizá los otros usuarios que lo vais a ver que están en la otra zona o los otros jugadores que están en la otra zona o bueno tengan menos complicidad a la hora que le vayan a tirar pero el que está corriendo dentro sí que es cierto que bueno a veces recibe bastante manotazos de estos zombies karatekas entonces es muy recomendable haber llevado el titán o tener el titán puesto sino lo más probable es que te tiren y al final pues bueno la estrategia se vaya al garete por una tontería y más con lo que cuesta que te salga carroñero que a mí en concreto además lo vamos a ver en la partida porque no sólo os enseño como os he dicho la perspectiva del que ayuda que es lo que hago yo en este primeros minutos de vídeo sino que también os voy a mostrar luego mi perspectiva o sea la perspectiva en la que yo conseguí el logro y como yo disparo el carroñero para que así podáis ver cómo tenéis que hacerlo y como realmente sólo necesitas a dos personas así cada uno que estéis o te con pinchas con tu amigo le dices oye pues mira tú ahora es esto que me ha tocado a mí el carroñero y yo hago lo otro o bueno ya tenéis una estrategia con este vídeo pues tan completo lo vais a ver muy fácilmente eso sí tenéis que ponernos muy de acuerdo y con no cometer errores para conseguir el logro sin ningún problema nosotros lo que hicimos pues bueno es cuando el que está corriendo en el centro sin que los demás usuarios eliminen a ningún zombi quiere decir la responsabilidad es del que está en el centro él es el que tiene que decir no disparéis no matéis no lancéis granadas porque el jorge está dentro bueno lo que sea no pero esa es la responsabilidad del centro porque si no es cuando se puede cometer errores cuando ya dejen de salir zombies en los que están esperando en la zona que está la rampa que baja para abajo de hielo esos son los que ya tienen que decir bueno ya no salen más zombies vamos a vamos a hacer el logro ya tenemos el carroñero ya nos ha costado sudor y lágrimas que nos toque muchísimo dineral bueno pues vamos a por el logro no ese es el que ya pues realmente se va al barco abre la puerta si no está abierta la del faro os vais al barco y cuando hayáis abierto la puerta y ya estéis colocados en el faro muy importante cuando ya estéis colocados en el faro y ya tengáis el punto de mira apuntando al a la escalera simplemente tenéis que lanzar el carroñero y en ese momento cuando justo avisas compañero tiene que salir disparáis el carroñero cuando esté saliendo vuestro compañero traerá la marabunda de zombies y esto hará que una detonación masiva revienta a todos bueno es un poco la explicación que yo le doy no obstante tenéis el vídeo que es lo más fácil de ver más que escucharme no pero bueno realmente sabéis que me gusta mucho explicaros los vídeos tanto por escrito como por audio y así mismo por vídeo o sea que para que nadie diga que no lo explico a detalle y así mismo pues bueno como os he dicho os he colgado las dos perspectivas deciros que la partida fue un tanto graciosa la verdad y mucha paciencia por parte de mis compañeros que estaban en la partida tanto bis bis como como gritos porque no me salió a mí el carroñero hasta la ronda 19 y bueno no no sé si se ve pero llevaba creo que 500 y pico muertos me llegué a hacer casi prácticamente 100 mil dólares bueno una barbaridad y no me salió hasta la ronda 19 fue eterno se fueron prácticamente dos horas hasta que pude conseguir el dichoso carroñero me costó un montón esto es muy aleatorio vale o sea que habrá mucha gente que bueno es que no me sale ni para atrás sin intentar tener suerte y esta misma estrategia de los círculos la podéis usar para aguantar o sea si si veis que avanzáis 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 pero no os sale el carroñero pues bueno podéis usar esta misma estrategia sólo que bueno en este caso pues en vez de dejar con vida a los que van rulando por decirlo así en la zona del círculo pues los vais eliminando para que así pues no estén estorbando y así pues bueno haciendo dinero 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 y tener muy en cuenta que evidentemente las armas de fuego son las que más dinero te da quiere decir si tienes el láser está muy bien porque es la mejor arma del juego pero no te da tanto dinero como un arma de fuego como pueda ser una rpd yo en el vídeo por ejemplo incluso llevaba si mal no recuerdo una mp40 que la tuna y la verdad es que es un arma muy buena porque si estás en el círculo al pesar menos se nota bastante como corre el personaje un poquito más rápido y ayuda mucho a que no te tiren cuanto tienes el titán y bueno también es muy recomendable por cierto llevar las tres armas que hay una habilidad que sabéis que son poder llevar tres armas bueno si os compras esta habilidad que está justo en la punta del barco si os compras esta habilidad podéis tener tres armas entonces el carroñero que realmente si os toca el carroñero que es un arma pues tampoco prioritaria no porque a veces sobre todo si no llevas el doctor chungo te puede hacer daño ya que es un arma de explosión una arma explosiva es bueno si si cogéis un arma explosiva siempre tened muy en cuenta lo del doctor chungo y nada más nada más deciros bueno payaso de madera también que hombre no hay broma payaso madera no existe bueno nada más amigos os dejo con el vídeo espero que os guste espero que os haya sacado de las dudas que no os cueste tanto como a mí porque en verdad que llegar hasta la ronda 19 y hacerte la ronda 19 es un poco tedioso y bueno y evidentemente si no tienes unos amigos que te acompañan de habilidad pues te puede costar más gracias a dios no era mi caso y todos pudimos hacer el logro sin ningún problema os dejo con el vídeo ya sabéis si os ha gustado votar positivo y suscribiros a mi canal que iremos subiendo muchos más por los pelos ¡Gracias! 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 ¡ Gyro! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ Guajalo! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ... de대�óstico! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!